¿Cómo le hace para ser tan próspero en sus negocios? ¿O el que tenía de general se puede llegar a amasar una fortuna y a tener tantos negocios como este señor? ¿Cómo le hace? No vayan ustedes a pensar que es por los Zetas y esas cosas que en Veracruz ni hay. En el año 2013, Luis Velásquez escribe este artículo que titula así Los negocios del general Arturo Bermúdez, lo publicó en el Piñero de la Cuenca. Escuchen nada más y saquen sus propias conclusiones. Pasamano dice, 6 de diciembre de 2013. Y de inmediato se retira para seguir vigilando con eficacia las calles y avenidas de las ciudades del norte a sur de Veracruz y carreteras ante el tsunami de cárteles y delincuencia común. Así, la lista se enriquecería con las siguientes, entre otras propiedades. Este es el mejor negocio que tiene. En la propicia y después les brinda seguridad. ¡Excelente negocio! Número 6. Una cadena de tintorerías de nombre Max, ubicadas en Coatepec, en la calle Melchorocampo, número 75, Colonia Centro, en la avenida Lázaro Cárdenas y Número, en la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, y otro en el Centro Comercial Ánimas de Jalapa. Número 7. Una escuela de idiomas de nombre Kiosk, en el Centro Comercial Ánimas de Jalapa, más otra en la Torre Jaquín, en la planta baja, se afirma a nombre de su esposa. Y Número 8. Hasta un negocio de grúas SEACS, Servicios y Equipamientos Automotrices de Jalapa, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, Colonia 2 de Abril. De ser así, entonces las cámaras empresariales de Veracruz deberían nombrarle su presidente y líder estatal en el año entrante, pues nunca jamás un secretario de Seguridad Pública había alcanzado tal vocación por la iniciativa privada. Y recuerde, lector, tantos políticos hábiles para lograr una simbiosis de la vida pública y privada. Y más, mucho más, cuando en el año entrante la Secretaría de Seguridad Pública, con las Secretarías de Educación y Salud, recibirán un incremento sustancial en el presupuesto anual. Además, claro, de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido convertida en una super, ultra, contrasecretaría de Estado. Hasta aquí lo que informa acerca del pequeño patrimonio que tiene este señor. Lo demás, pues habla de la alcaldesa, la Barbie de Jalapa, Elizabeth Morales García, la exalcaldesa que, pues, también se enriqueció de una manera inexplicable en Veracruz. Robaron a manos llenas en el último trienio municipal. Y, híjole, yo sí voy a ir a pedirle asesoría a este señor Bermúdez. En serio que sí, porque quiero invertir mil pesos que tengo. Seguramente que con su asesoría, al finalizar un año de la inversión, pues, lo voy a poder multiplicar por mil. Lo único que desconozco es la receta para poder lograr eso. Por eso lo voy a buscar. Y es que debe de ser algo así como mágico lo que él realice. Pero ya les dije, no vayan ustedes a creer que es por eso de que protege a los Zetas. Y no, 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 eso no. Son negocios, todos estos negocios muy, muy lícitos.